y mover todos esos lugares todas esas zonas eso está ahí Jennifer González y una simple lectura usted lo va a poder leer porque no tienes ni que interpretarlo y dice que no se pueden vender y dice que no se pueden heredar y la posesión de su familia de esa propiedad pasó posterior a este reglamento el cual es ilegal porque va por encima del memorando de entendimiento y esto Jennifer González es lo que nosotros estudiamos y si usted no tiene la capacidad de medir fuerzas con el argumento y llevarlo como es pues mire no sé quién la está asesorando usted políticamente porque no te has dado cuenta que en 21 años de política acabas de sufrir el golpe a tu imagen política más grande de toda más grande de toda tu carrera no sé si lo has notado pero deberías decirle a quien te corre la campaña que verifique cómo están los números desde que ocurrió lo de la palguera porque usted vuelve y hace referencia y trata de indicar sobre los problemas de salud mental que le achaca a este servidor no creo que una persona con problemas de salud mental haya sido capaz de erosionar la imagen política de alguien que se creía invencible en un mes en un mes les recuerdo que quien tiene la facultad para implementar y multar lo que ocurre en la palguera es la secretaria de recursos naturales y si alguien ha sido crítico aquí de las acciones de todos estos secretarios por los pasados 5 años 6 o 7 hemos sido nosotros pero en esta la secretaria de recursos naturales está haciendo lo correcto y yo sería un mezquino si me pongo a criticar las acciones de una persona que por primera vez en décadas va acorde a lo que los reglamentos y los estatutos legales han sido establecidos Jennifer González y aquí la abogada licenciada es ella, no es usted usted es una engreída política criada y amamantada por el sistema usted no tiene la capacidad de entendimiento de este tema primero porque no lo estudiaste y segundo porque tienes un pésimo asesoramiento así las cosas hoy usted acaba de aceptar tanto que dices en esa conferencia de prensa que si le van a aplicar la ley y el reglamento a tu familia se la tienen que también aplicar a 110 casetas que hay allí o sea, o bailamos dos o rompemos la radiola pero ¿por qué usted no comienza dando el ejemplo de lo que es lo correcto Jennifer González? si aquí quien aspira a administrar el país es usted pues entonces usted da el ejemplo y le dicen al país como aquí hubo un memorando de entendimiento nosotros vamos a empezar por lo correcto y esperamos que esto sirva de ejemplo para que Puerto Rico pueda recuperar sus costas y sus mangles pero ¿qué hiciste? lo contrario si nos afectan a nosotros entonces remueven a los 110 restantes y usted sabe que yo estoy de acuerdo con eso Jennifer González porque eso es lo que dice el memorando de entendimiento el que usted haya normalizado la corrupción y la mediocridad como una cotidianidad no significa que las personas tienen que tolerar tu falta de entendimiento pero vamos un poco más allá eres tan bruta que le dices en la conferencia de prensa a la prensa que te dieron a medio pocillo que allí hay 110 casetas adicionales no Jennifer González son 112 o no será que dos son de tu familia ¿ah? yo no quiero pensar que es que tú dices 110 porque tu familia tiene dos ¿ah? no quiero pensar que esos son los contadores que andan corriendo por ahí que el humo ha trancado los sistemas para que nadie pueda saber cuál es el titular de esa cuenta no quiero pensarlo ¿sabe por qué? porque al usted no aceptarlo y traer esa cifra acabas de poner en evidencia a tu familia tratando de defenderla y ahí es que te digo que no puedo entender una persona que crea que es una política sagaz fallando y patinando en el fango en algo elemental me parece que ahí me equivoqué y pensé y se lo digo honestamente esperaba mucho más de usted pero la secretaria de recursos naturales a quien usted le dice irresponsable me parece que hizo lo correcto usted dice ¿qué pasó en Salinas? en Salinas no pasó nada lo dijo usted pues te recuerdo Jennifer González a usted que representa a Puerto Rico en la comisión del congreso de recursos naturales te recuerdo que el FBI tras el suceso de Salinas arrestó a dos personas a dos personas por haber destruido el mangle y por haber rellenado el salitral y te recuerdo que tu familia rellenó el salitral y cortó los mangles ¡ah! entonces la doble vara porque ahora soy yo el que no quiere pensar que porque las personas que cometieron esa acción son tu familia entonces tú los vas a exonerar de toda culpa y todo delito porque esa es la actitud de los corruptos bríndelen un poco de poder y lo van a conocer y si hoy sin poder protege tal acto vandálico imagínense si esta señora llega a tener el poder le da título de propiedad a todos estos invasores por todas las costas de Puerto Rico y ustedes van a perder las playas y ustedes van a perder las tierras agrícolas y ustedes van a seguir siendo gentrificados y ustedes van a seguir sufriendo las imposiciones de todos estos canallas porque creen tener una hegemonía sobre nuestra voluntad entonces usted Jennifer González es la que habla de libertad es la que habla de Cuba y Venezuela y comunismo y tienes el descaro de decir que lo que está ocurriendo en la palguera son acciones les gusta nuestro contenido dependemos de ustedes por favor reaccionen comenten y compartan que lo que está ocurriendo es la que habla de Cuba